Pilar, cuéntame, cambiar el mundo empezando por una misma. Me ilusiona pensar que somos capaces de hacerlo y me da energía para ir hacia adelante. Para mejorar las cosas hay que ir paso a paso y lo mejor es empezar por lo que se tiene más a mano, que suele ser una misma, con detalles, con pequeñas acciones que al principio pueden pasar inadvertidas, pero que nos van a hacer sentir más sanas, más vitales, más alegres, más serenas y todo lo demás ya irá llegando. ¿Y cómo puede ayudarnos el método online Siéntete Radiante? Dándote pistas de por dónde empezar y acompañándote de una forma cercana. Las nuevas tecnologías nos han permitido hacer más dinámico y personalizado el desarrollo del método de salud natural. Ahora puedes tenerlo a mano a cualquier hora del día y en cualquier lugar y eso facilita las cosas. ¿Cómo conectaste con la medicina natural? Hace años, realizando una mudanza, me hice una lesión que necesitó cirugía, pero la cicatriz que me dejó la operación no se cerraba como debía. Seguía sangrando y era algo realmente molesto y doloroso. Llegué a desesperarme por no encontrar solución. Hasta que alguien me habló de la medicina natural y decidí probar. Fue un simple paso, una intuición, pero aquello fue el principio de un gran cambio personal. ¿Y qué pasó? Pues que descubrí que, debido a mi alimentación, mi cuerpo entonces tenía muy poca capacidad para regenerar la herida. Y me quedé sorprendida al comprobar que en pocas semanas, simplemente haciendo hincapié en un tipo de alimentos, quitando otros e introduciendo algunos nuevos en mi dieta, el problema había desaparecido y además me encontraba mucho mejor. A partir de ahí, quise aprender, quise conocer más sobre los efectos de la alimentación en la salud. Y ahora llevo ya 15 años dedicándome a esto. ¿Y por qué escogiste el adjetivo radiante para el método? Buscaba una palabra bonita, con fuerza, para un término complejo, que implicase tener energía, pero también el hecho de darla, de compartirla con los demás. Pero a la hora de compartir el método, te has centrado solo en las mujeres. Bueno, yo soy una mujer, tengo esa particularidad. Intento compartir mis experiencias y estas son femeninas. Además llevo buena parte de mi vida rodeada de mujeres. Soy la mayor de cinco hermanas, he sido madre de cuatro hijas, además de un chico, y casi todas las personas que acuden a mí en busca de consejos son mujeres. Hablas de colaboración entre nosotras para recuperar un vínculo perdido. La sociedad actual nos ha vuelto a todos más individualistas, pero ese vínculo existe, es real, ha estado en nuestras comunidades desde siempre. Parece que ahora estamos más desconectadas las unas de las otras, pero en realidad podemos ver cómo esos lazos se siguen creando de manera espontánea. Las mujeres tendemos a compartir nuestras experiencias, ya sea de madres a hijas, entre amigas, vecinas o compañeras de trabajo. Es algo innato, un impulso natural que podemos aprovechar. ¿Y de qué puede servirnos? La mujer se ha dedicado siempre a generar entornos favorables para que la vida se desarrolle en armonía. El propio hecho de la maternidad implícito en nosotras nos empuja a hacerlo. Generamos círculos a nuestro alrededor y nos encargamos de que haya un equilibrio en ellos. Tenemos una gran capacidad para consolar, de abrazar, de sostener, de hacer que las cosas fluyan. Y es importante que nos encontremos bien con nosotras mismas para que todo lo que nos rodea funcione. Bueno, entonces la conclusión es, ¿somos imprescindibles? Bueno, es hermoso saber que este mundo es capaz de continuarse en cualquiera de nosotros, pero a la vez nos necesita. Cuando una intuye su potencial para transformarse y mejorar, se da cuenta de que no debe conformarse ni resignarse. Hay diferentes maneras de solucionar los problemas y muchas las podemos encontrar en nosotras mismas. Podemos tomar las riendas de nuestra vida, tanto a nivel físico como emocional, y descubrir que somos más de lo que nos esperábamos. Estamos llenas de energía, pero a veces la desperdiciamos en obsesiones ridículas e inútiles. Hoy las mujeres nos exigimos más que nunca y para poder afrontar la vida en todas sus facetas tenemos que estar equilibradas. Y puede que entonces, como decíamos antes, podamos ayudar a mejorar el mundo. ¡Gracias!